Entre montañas, humedad y un clima caluroso, crece en árboles la semilla que da olor y sabor a varias preparaciones identitarias del estado de Chiapas. Hablamos del cacao. El tiempo que tengo con estas plantaciones de cacao ya voy sobre 15 años. Voy como sobre 15 años que empezamos a hacerlo, a reproducirlo y todo eso. Entonces, pues es lo que realmente nos da el sostén, pues el producto. Es que de esto se vive, se sobrevive. Cuando yo estas plantaciones las sembré que empezaron a echar de dos años y medio a tres años, yo les sacaba por hectárea, les sacaba yo hasta sus ocho toneladas. Ahorita bajó mucho con el problema de la enfermedad. Alerta Chiapas estuvo de visita en la ranchería El Zapote, perteneciente al municipio de Pichucalco, en donde pudimos conversar con diferentes personas que se dedican al oficio del cacao y la elaboración del chocolate. El chamaca, desde el chamaca, con mi mamá. Teníamos nuestro metate cada uno y ahí hacíamos el chocolate para vender. Mi mamá sabía hacer el chocolate y yo lo ayudaba en la piedra, en el metate se hacía. Cuando había mucho frío, le poníamos al metate abajo un traste con brasa para que la piedra calentara y se pusiera así el chocolate, porque con el frío no se hace. La cosecha no pasa por una buena racha. Esta es una semilla difícil de cosechar y con alto valor en el mundo, en esta región del estado. El kilo de cacao no pasa a los 60 pesos. Los planteos de este fruto se ven amenazados por la moniliasis y la mancha negra. Pues el kilo, aquí está sobre 60 pesos. Es lo que venden, es barato, barato. Porque en otro lado se va a dólares, ¿no? Y aquí lo que hacemos, lo que nos cuesta, se va barato. Pues la desventaja que ya no da por sembrar es la enfermedad. La decepción y mucho ahorita, pues dice que el ganado es el, y subió un valor el ganado fuertísimo, pues. Y dice, bueno, pues si el ganado vale tanto que ya el cacao ya no, pero nosotros seguimos con la necesidad. A pesar de estos problemas, las familias de esta región han sacado adelante la producción de esta semilla, la cual ha representado por años el ingreso principal para los gastos diarios. Los ríos chocolates, salió pues la vida de nosotros trabajando y comiendo de eso. Comiendo todo el tiempo, mi mamá no tenía dinero, mi papá. Ellos trabajaban la milpa, el maíz, y todo eso, y gracias a Dios, ahí vivíamos. Pues el sostén, pues el sostén de mi familia y de mi casa es lo primordial que tengo, porque le vuelvo a repetir, no tengo más nada más que de mis plantaciones de cacao. Esto debería de seguir adelante, no destruirlas, no dañarlas, porque le digo, de eso vivimos y de eso comemos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomín.